Continuamos en la entrevista al día conversando con el candidato presidencial del FMLN, Mauricio Funes. Mauricio, nos quedamos entonces un poco, hablamos en el segmento anterior un poco sobre el tema de financiamiento, diseño de programa. Me gustaría conocer ahora, por ejemplo, lo que se tiene que ver con el financiamiento de programas sociales. Se está hablando de mucho en tema de educación, de aumentar la participación del Producto Interno Bruto en el tema de educación, incluso de las pensiones. Entiendo de que de parte del FMLN hay la propuesta puntual de que se puedan revalorizar las pensiones, ajustarlas de acuerdo a la realidad o la situación económica que vive el país para que sean pensiones mucho más dignas. ¿Cómo se logrará el financiamiento de este tipo de iniciativas? Bueno, esa es la pregunta del millón, porque todos los candidatos y todos los partidos ofrecen mejorar el país, pero para ello se requiere de recursos. Hay una investigación de la Cepal del año pasado donde plantea la relación del gasto social con respecto al PIB. De 21 naciones consideradas, el promedio latinoamericano es de 17%. De cada dólar generado, 17 centavos van para el gasto social. El Salvador se encuentra en el último lugar con 5,6% y el primer lugar lo ocupa Cuba con 28% y luego le sigue Brasil con 22% y de ahí los demás países incluyendo los centroamericanos por arriba de El Salvador. ¿Por qué parto de este dato? Porque es así como vamos a recibir la hacienda pública, con una asignación pírrica al área social, particularmente a salud, educación, vivienda para personas de escasos recursos y seguridad social. Por más que el presidente SACA ha planteado que lo social no es complemento de nada, al final de cuentas el ahorro interno, el esfuerzo nacional destinado al gasto social es mínimo en comparación con lo que otros países de América Latina lo están haciendo. Por eso es que yo estoy planteando que se debe de fortalecer el Estado, no para convertirlo en un Estado interventor de la economía, como piensan algunos y como recogió luego de mi primera intervención en el estadio Cuscatlán el presidente Lanep, que dijo que le asustaba que el candidato LFMLN estaba proponiendo un Estado fuerte, un Estado interventor y esto recordaba a los regímenes autoritarios donde el Estado rige la vida de las personas e interviene en la economía en forma arbitraria. Yo lo que estoy proponiendo es un Estado fuerte desde el punto de vista económico, hacerle llegar más recursos al Estado y establecer prioridades para focalizar los pocos recursos que tenemos en el área social. ¿Y cómo se hace llegar a esos recursos entonces? Bueno, la pregunta aquí no es con cuántos recursos contamos y qué podemos hacer con esos recursos. La pregunta aquí, qué es lo que debemos de hacer y qué esfuerzos hay que realizar para hacer llegar recursos al Estado. Yo lo planteo en dos términos. Uno, en términos de focalizar el gasto público en las áreas donde más se necesita. Hay que hacer ajustes al presupuesto por el lado del gasto. No, de acuerdo, pero ese es diagnóstico, Mauricio. Ese es diagnóstico, es decir... No, no es diagnóstico, es una propuesta concreta. Yo lo que estoy diciendo es que hay que recortar gastos que ahora se están destinando a áreas y a rubros donde no los necesite el país y que esos excedentes pueden destinarse para financiar el área social, particularmente salud y educación. No, por eso, pero vaya, tenemos claro, están claros los problemas diagnósticos. Hay una cantidad de estudios importantes, señalaba de alguna forma algunos datos muy puntuales. Pero yo estoy planteando una propuesta, va más allá del diagnóstico. El punto es fondo, dinero, es decir, ¿de dónde vas a obtener entonces el dinero para poder decir, bueno, vamos a elevar el PIB de inversión en el área educativa? ¿Cuánto es la propuesta que tiene usted de aumentarlo hasta cuándo? ¿Hasta qué monto, por ejemplo, del PIB? Porque en función de eso, uno dice, bueno, ¿con cuánto dinero dispongo? ¿De dónde voy a conseguir ese dinero en primer lugar? Y luego ya una vez que tengo el dinero, dice, bueno, entonces sí, hay posibilidades de aumentar el PIB. Pero justamente tú lo que me estás planteando es que haga un diagnóstico para sobre esa base poder saber cuánto necesito para poder llegar hasta ese punto que es nuestra meta. En estos momentos el país tiene en relación a lo que genera una asignación al gasto social muy baja. La idea nuestra es subirlo tres o cuatro puntos al menos. Hay que tomar en cuenta cómo heredamos el país y la cantidad de tiempo que vamos a gobernar. Ahora, ¿cómo hacer llegar más recursos? ¿Cómo incrementar la parte del PIB que se destina al área social? Te lo estoy planteando. Una primera medida es haciendo ajustes al presupuesto por el lado del gasto. Eliminando el gasto suntuario que te deja excedentes que se pueden invertir en salud y en educación. ¿Cuánto puede ser eso? Eso hay que calcularlo. Pero sí, lo menos, lo suficiente como para que se comiencen a percibir cambios significativos en la población. Por ejemplo, el presupuesto para los hospitales en ejercicio fiscal para este año se redujo considerablemente. Y de ahí que los hospitales no tengan medicinas en las farmacias y en los dispensarios. La investigación de la Universidad de El Salvador del año pasado estableció que al menos la mitad de los medicamentos, del cuadro básico de las medicinas, del cuadro básico de los dispensarios en farmacias y hospitales, no existen. Están desabastecidos. Por ejemplo, si uno comienza a hacer ajustes y reduce el gasto suntuario en viajes, en conferencias, en publicidad, en publicidad, que es un gasto alto. Si uno utiliza las economías de salarios, que es un porcentaje que puede sobrepasar el 10 o el 12% en cada unidad primaria de ejecución del gobierno, tiene ahí un presupuesto como para reforzar el presupuesto de los hospitales públicos del país y para garantizar que haya medicinas. Ya eso es un cambio significativo que aparentemente uno puede decir, bueno, ¿y eso cuánto representará? Unos 10 millones de dólares. Frente al presupuesto que sobrepasa los 3 mil millones de dólares, es un porcentaje pequeño, sí, pero que implica un gasto significativo. Ahora, no solo se trata de hacer ajustes por el lado del gasto, se trata también de hacer ajustes por el lado del ingreso. Nosotros estamos proponiendo el que llevemos a cabo una reforma fiscal sobre la base de un pacto que deberemos de convocar desde el primer día de gobierno para poder conculcar la voluntad de las diferentes fuerzas políticas y económicas del país de modo a hacerle llegar más recursos al fisco. Hay una reforma administrativa que ya el presidente Saca implementó y que se ha quedado a mitad de camino, que incluso los mismos aspirantes lo están reconociendo. Luis Mario Rodríguez ha dicho que ya la reforma dio todo lo que tenía que dar y ya comenzó a presentar agujeros por donde se está yendo el recurso que podría ir a la hacienda pública. ¿Cuánto puede ser eso aproximadamente? Efectivamente, el ex embajador de los Estados Unidos lo calculó sobre la base de que podríamos estar recibiendo entre 400 y 500 millones de dólares adicionales a lo que ya se recauda si lográramos combatir la evasión, la ilusión fiscal, el contrabando y si revisáramos el régimen de exenciones y de privilegios de tal manera de hacerle llegar más recursos al fisco. Ahora, quisiera saber... Si alcanzamos esa meta, por supuesto que hay un cambio fundamental en el manejo del gasto. Ahora, el FMLN no ha sido, digamos, muy dado para aprobación de préstamos internacionales, aun cuando hay algunos préstamos muy puntuales que en su momento fueron aprobados, pero bueno, en los últimos años el FMLN no ha dado los votos para préstamos internacionales que tienen que ver obviamente con el endeudamiento. ¿Se asume entonces que en el caso de una posible gestión del FMLN no se considerarían préstamos internacionales? No es ese el planteamiento. Tú como periodista has podido investigar a lo largo de todo este tiempo que la oposición del FMLN al endeudamiento no es una oposición festinada y que no tiene un sentido. El FMLN lo ha dicho claramente y yo lo registré también en mi ejercicio periodístico. No se trata de oponerse al endeudamiento por oponerse, se trata de oponerse al endeudamiento por la calidad de la deuda que se ha adquirido. El FMLN ha planteado, y yo suscribo ese planteamiento, de que se trata de un endeudamiento que al final mueva los indicadores sociales y los indicadores sociales no se han movido. Uno. Dos. No se trata tampoco de oponerse al endeudamiento por oponerse, se trata de no hacer del endeudamiento la política fundamental para financiar el gasto público, especialmente en el gasto social, porque eso supone renunciar a una política redistributiva que te lleva necesariamente a una reforma fiscal. ¿Qué margen de maniobra tenemos en el futuro para endeudarnos? Muy pocos. Lo han reconocido los mismos funcionarios de gobierno. La vicepresidenta, ahora precandidata del partido Arena, lo ha dicho. Ya no nos podemos seguir endeudando más. Por lo tanto, no es cuestión de que el FMLN no va a adquirir deuda porque se ha opuesto a la política de endeudamiento en forma festinada hasta ahora. Se trata que el margen de maniobra que tenemos para seguirnos endeudando es muy reducido. Pero bueno, sobre la base de los parámetros que mencionabas hace un momento, entonces, ¿sí el FMLN estaría dispuesto a asumir préstamos? Por supuesto. Sobre la base de los parámetros anteriores. Si ha dado sus votos para los préstamos, si eso lo han dicho ellos, no es cierto que el FMLN hasta ahora no haya dado ningún voto para los préstamos. Si le han aprobado la mayor cantidad de la cartera de préstamos que el gobierno ha solicitado. Lo que pasa es que el gobierno ha generado una discusión en torno a ciertos préstamos donde el FMLN, con una posición razonable y sensata, se ha opuesto a la aprobación de los... ...